Música Maipú celebra por estos días el mes del adulto mayor, en donde una serie de actividades irán acompañando a aquellos vecinos de mayor experiencia, aquellos que aportan con su sonrisa y sus tradiciones. Una misa dedicada especialmente para ellos fue el inicio de este mes, y el alcalde Cristian Vitori comentó así esta importante eucaristía. Estamos partiendo el mes del adulto mayor, hoy el Día Internacional del Adulto Mayor, muy contento por este lleno completo del Templo Botío, lo que nos augura un buen mes, y con mucha alegría, muy contento de poder compartir con los adultos mayores. Cabe destacar que hace algunas semanas el gobierno local, dirigido por el alcalde de Maipú, presentó el programa Adultos Mayores, Adultos Mejores, en el que se tomarán una serie de medidas para otorgarles una mejor calidad de vida a los más abuelitos. El Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve es otra de las instancias en donde organizaciones sociales tienen la posibilidad de conseguir financiamiento para sus proyectos. En este sentido, se otorgó este año un monto de 39.275.520 pesos para 131 clubes de adulto mayor. El director de IDECO, Jaime Azúa, destacó el aumento de la participación durante el 2013. Según explicó, ello habría motivado al alcalde y al Consejo Municipal a inyectar más recursos y así abarcar con mayor nitidez y mayor cobertura a las diferentes organizaciones que presentaron sus proyectos. Es un apoyo increíble para todas las actividades que nosotros realizamos. Es un apoyo al adulto mayor, un reconocimiento a lo que nosotros valemos, a lo que nosotros somos como personas. Muy contenta, muy agradecida, tanto del alcalde, de la municipalidad, en la Casa del Adulto Mayor, que siempre nos ha apoyado en todo. Y contentos porque así tenemos varios implementos ahora para poder tomar once. Me parece muy bien porque así podemos aprovecharla en hacer paseos excelentes, porque el año pasado hicimos dos paseos con la subvención. Una once para todos los dirigentes de clubes de adulto mayor es una de las tantas actividades que se han realizado este mes, donde destacan para los próximos días el Festival de la Voz y la Elección de los Reyes. Adultos mayores, adultos mejores, hacen de Maipú una ciudad feliz. Cuando amanezca otra vez.